Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y esto lo que vamos a ver en el titulo estamos en un truco para ser invisibles y estar fuera del radar en GTA V Online Y bueno chicos por este truco simplemente necesitamos la ayuda de un amigo el cual hay que encontrar en lo que viene a ser por la calle esta camioneta que en la parte de atras tiene como una especie de remolque Vale que lo vamos a conseguir en lo que viene a ser el desierto o por lo que viene a ser la base militar vale? Entonces chicos apenas tengamos lo que viene a ser el coche este nuestro amigo va a tener que llevarnos a un garaje el cual tenga vacio vale? El cual tenga un espacio vacio vale? Y nos vamos a tener que montar lo que viene a ser la parte de atras lo que viene a ser el remolque perdon y nuestro amigo lo que tiene que hacer es meter lo que viene a ser el coche en el garaje el cual tiene un espacio disponible Y bueno chicos apenas nuestro amigo haga esto vamos a ver que vamos a aparecer invisibles y vamos a estar completamente fuera del radar vale? Entonces esto es lo que viene a ser una especie de bug ya que cuando nuestro amigo mete lo que viene a ser la camioneta y nosotros estamos montados en lo que viene a ser el remolque Puede buguear lo que viene a ser un poco y puede resultar lo que viene a ser el truco Y bueno chicos si no han dicho alguna parte de lo que viene a ser este truco me lo puedes dejar en los comentarios También te quería decir que este video me lo dejo con mi gran amigo Luz Glef Y muy pronto nunca más me va a tener que dejar un truco por algo muy especial que ya tengo en mis manos No revelo más nada y pues nada recuerden que puedes dejarme un like, suscribirte, verás contenido diario, dejadlo así con like Y bueno si no es que nada yo me despido y nos estamos viendo lo que viene a ser el próximo video Chao chao